en muchos aspectos de nuestras vidas. Es por eso que hoy nos acompaña la consultora tributaria y también contadora pública Jennifer Mora con el tema Salud Financiera. Bienvenida. Gracias, Pachi. Ya yo tengo una tertulia de hace rato hablando con Jennifer porque fue inevitable no iniciar, pues presentándole mi admiración y mi respeto por lo que viene haciendo a través de las redes sociales. Jennifer, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y de verdad que te he dado seguimiento en las últimas semanas y es increíble lo que has venido haciendo a través de las plataformas digitales. Gracias, gracias. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la invitación. Jennifer, tú sabes que hace poco, en las últimas primeras semanas del año 2023, es normal que nosotros nos enfoquemos mucho en la parte de detox, en desintoxicar el cuerpo de las travesuras que hicimos en diciembre y hacemos un balance, un balance de las metas, de los objetivos y propósitos que queremos cumplir en año nuevo. Pero obviamos por completo la parte económica, que es un ente importante y vital para nuestro desarrollo. ¿Cómo podemos, y voy a empezar desde ya con el tema que yo sé o la pregunta que todos están preguntando en casa, ¿cómo podemos hacer un balance de si voy bien, si voy mal, administrándome de manera personal? Bueno, lo primero es que yo siento honestamente que los últimos años ya las personas han tomado un poquito más de conciencia acerca de la importancia del manejo del dinero. De hecho, está científicamente comprobado que a partir de la tercera semana de enero, le llaman Blue Monday o lunes azul, que fue este lunes casualmente, esta semana, las personas empiezan a sentir una realidad. Ok, yo me propuse mejorar en mis finanzas, me propuse mejorar en lo que es mi salud física, mental. Señores, no siempre se puede. Entonces, le llaman Blue Monday precisamente porque es un lunes un poco depresivo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me he dado cuenta que sí, el tema de la salud financiera, ya somos un poquito más conscientes de eso. Ahora bien, ¿qué yo debo hacer para realmente ser firme con esa meta? ¿Cómo puedo de una vez por todas? Es como cuando estás en un pozo. Y tú dices, no, yo voy a coger fuerzas y voy a salir adelante porque sí. Entonces, ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Se oye fácil, pero no lo es tanto porque yo también he estado ahí. Lo más importante... Y qué bueno que tú lo digas. Claro. Es bueno que tú lo digas porque quizás en este momento hay personas que están conectadas con nosotros y piensan que por el simple hecho de tú tener la experiencia no ha pasado. Y qué bueno que tienes el conocimiento, pero también hablas en base a tu experiencia personal. Claro, y el conocimiento realmente vino de mi experiencia. De la mano, claro, está con mi profesión porque soy contadora y también manejo las finanzas de las empresas y fue precisamente por eso porque dije, ok, pero si las empresas se organizan financieramente de esta manera, déjame implementarlo conmigo, a ver qué tal. Y funciona, me ha funcionado y también le ha funcionado a muchas personas a las cuales he asistido. Y te puedo decir con toda seguridad, Adalberto, que lo principal es saber qué es lo que queremos. Se oye cliché, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tal vez tú te estás fijando en tu amiga que al fin tiene un buen empleo y está comprando ropa de marca, le va bien. O quizás tú estás ilusionado con comprar un nuevo vehículo sin estar consciente de tu realidad. No todos tenemos la misma realidad. Entonces, el primer paso es, ¿cuál es tu meta? Tú quieres tener un negocio, quieres ahorrar, quieres empezar a invertir, ¿qué tú quieres? Pero no lo decidas desde la comparación con otra persona. Qué bueno, te lo mencionas. Tampoco lo decidas desde este interés que tenemos de llamar la atención, esta necesidad de lujos. No, dentro de ti, ¿qué tú quieres? Mira, me gusta que tocas esa parte porque estamos viviendo en una era tan tecnológica y tan avanzada que es muy fácil caer en las comparaciones. Y justamente como tú lo mencionas, vemos a un primo, un tío, un vecino, un amigo que compra un vehículo, una cartera de marca y quizás de manera inconsciente también lo queremos lograr o queremos comprarlo, sin saber que obviamente los sueldos son completamente diferentes. A inicio de año, a mí de manera personal, me funciona muchísimo crear mi mapa de sueños, colocar en un lugar visible las cosas que yo pretendo o quiero lograr, pero me falta la parte económica. Así como nosotros para lograr esos sueños colocamos y creamos un mapa de sueños, valga la redundancia, cómo yo puedo establecer y mejorar mi salud financiera. ¿Cuáles son esos pasos o esos truquitos para causar magia? Pregunta. ¿En tu mapa de sueños tú pusiste el dinero? Sí. Ok, eso se va a dar. Ok. Porque yo creo mucho en los mapas de sueños y me funciona, eso es. Dos soñadores juntos aquí. Así que pónganlo y sigan estos consejos. Paso a paso. Perfecto. Ya dije el primero. Muy bien. Decide qué quieres y por qué lo quieres. No es tener dinero por tener dinero, sino tener dinero para que algo que me llene. Conozco muchas personas, trabajan, le van bien, pero el dinero no los llena. Entonces, ¿en qué es eso que el dinero te llena? ¿O para qué tú quieres alcanzar tener dinero? Ok, ese es el primer paso. Segundo paso. Vamos a ser un poquito más conscientes de lo que gastamos. Ay, que yo me quemo. Porque te dije ahorita justamente que yo soy del tipo de persona que últimamente he implementado anotar mis gastos. ¿Y qué pasó? Pero he quedado rojo. He quedado rojo. Pero tú has seguido o te paralizaste porque no te gustó el resultado. No, he ido mejorando de manera paulatina, no de la noche a la mañana, pero no es posible, y también es de recomendación a todos ustedes, no es posible que si usted gana mil pesos, usted gaste el doble. No es lógico ni razonable. Y ese es el tercer punto. Ok, vamos a ser conscientes de cuánto yo gasto. Yo tengo literalmente una libretita que yo soy muy manual, yo no soy muy digital. Entonces, en mi vehículo yo tengo una libreta donde voy entrando todas las facturas y ya cuando estoy tranquila me siento a notar. Entonces, una vez tú tienes los gastos, vamos a decir de una semana o de un día, ok, cuánto yo gano. Tercer paso, los ingresos. Importantísimo. Exactamente. Entonces, ya ahí tú creas un patrón, ok, diariamente. Tienes que entrarte en tu mente, esto tiene mucho que ver con la psicología y de hecho, me gustaría conectar con alguien que sea psicólogo pero que se especialice en la parte de dinero. Porque muchas veces la manera en que administramos el dinero tiene que ver con cómo lo vivimos en casa cuando éramos niños. Incluso, que bueno, yo soy psicólogo pero no de la parte financiera y la forma en cómo organizamos el dinero visualmente también juega un papel importante. Si usted es de las personas que si recibe una devuelta literalmente la entra en la cartera y no la organiza así de la misma forma tan desorganizada y no sé si corrobora conmigo en esa parte, de la misma forma tan desorganizada que echa ese dinero en la cartera de la misma forma se va. Sí, sí, lo creo. Ahora bien, es muy importante como te digo saber o identificar ok, de dónde viene mi manejo con el dinero. Tal vez cuando era niño o niña mis padres siempre decían que no tenían dinero. Tal vez sí vi en mi casa buena organización financiera y crecí con esa idea que fue mi caso también. A pesar de que hubo unos momentos que yo flaqueé un poco en mi casa siempre veía a mi padre administrando bien su dinero y fueron cositas que fui almacenando. Entonces, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo te puedes identificar? Estás visualizando tu entorno. Escucha lo que dicen de ti, lo que dicen acerca del dinero de tus familiares. Entonces, todavía estoy en el tercer paso que son los ingresos. Entonces, cuando tú analizas tus gastos con tus ingresos tienes que restar tus ingresos menos tus gastos. Mira, qué interesante. Si ese resultado te da negativo, entonces tú estás gastando más de lo que deberías. y ahí es que empiezas, ahí viene la cuarta parte y es analizar de dónde viene la creencia que tienes con el dinero. Ver la parte ya psicológica. Hay un libro que recomiendo que se llama Los secretos de la mente millonaria. Yo he hablado demasiado de ese libro. La gente que me sigue en redes sociales tiene que estar ya cansados, pero es un libro que habla acerca de las creencias que tenemos sobre el dinero y cómo estas influyen en la manera en que lo manejamos en nuestro futuro, nuestra adultez, nuestros negocios también, porque, escúchame que te interrumpa, de la forma en que tú administras el dinero, también tú vas a administrar un negocio. Entonces, si tú que me escuchas eres emprendedor y no administras bien tu dinero, entonces ya tú sabes que desde ahora tú tienes que ponerte freno, ser firme contigo y decir, ok, es que si no aprendo ahora, con mi emprendimiento tampoco lo voy a hacer, con mi negocio tampoco lo voy a hacer y lo voy a tirar a la quiebra. Es que si no sabemos manejarnos de manera personal, existe una gran probabilidad de que a nivel empresarial pues también nos quememos y quedemos en rojo. A nivel general podemos decir o citar de que una de las mejores formas para tener una buena salud financiera primero es identificar dónde están nuestros gastos, hacer un balance de nuestros egresos e ingresos y sobre todo lo más importante, hacer un análisis socio-mental aunque suene complicado no lo es, de dónde viene mi creencia, de dónde viene esa costumbre o esa educación de no tener una buena familiarización con el dinero. Se habla mucho de que este año y alrededor de los próximos tres, lastimosamente, yo hago changuito para que así no sea, viene una crisis económica a nivel mundial. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar este mal que lamentablemente nos va a afectar a todos? Excelente pregunta, ¿no? Y de hecho sé que gastando sin medida no es la solución. Definitivamente. Así que es una razón más para nosotros poner de nuestra parte y empezar a organizar nuestro dinero. Primero, yo soy un poco más realista y no me enfoco mucho al fatalismo porque hemos visto, por ejemplo, cuando llegó el COVID, van a quebrar todas las empresas. Sí, algunas no les fue muy bien pero otras supieron ver la oportunidad, salieron adelante. Muchas personas no les iba bien antes del COVID pero su actitud hizo que de una forma u otra pudieran salir adelante también. yo creo, sí, estamos en crisis, viene una crisis, vamos a actuar, ¿qué podemos hacer para eso? Primero, vamos a ser conscientes de los gastos, a organizar las finanzas, vamos a ahorrar pero también a invertir y también a crear ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Son esos ingresos que me llegan por un trabajo que yo hice una sola vez o que no requieren de mi intervención diaria. Por ejemplo, si yo creo bisutería y soy experta en eso, yo puedo hacer un curso, puedo crear un manual, un libro para que otras personas aprendan. Un solo trabajo que hice, vamos a decir, un libro de bisutería, puede venderse mil veces. Entonces, ya ahí yo tengo un ingreso pasivo pero no es la cantidad de dinero que te entra, es también que tú haces con el vamos a ahorrarlo, vamos a hacer un ahorro para emergencia, un ahorro para el futuro, un ahorro para eventualidades pero también vamos a guardar dinero para invertir. Que es lo más importante. Algo que también me ha funcionado, no sé si lo estoy haciendo de la manera correcta, es lograr identificar los gastos fijos y los gastos variables. Es muy lamentable que hay una gran cantidad de personas que les hacen la pregunta ¿cuáles son los gastos fijos que tienes? Yo no sé. Y de ahí, a raíz de esa pregunta fue que comencé a hacer las anotaciones del lugar. La invitación a todos ustedes es que sigan a Jennifer. Hace una maravilla de contenido que te educa y lo más importante, aprendes de manera significativa. en diciembre hiciste un material increíble del sueldo del sueldo número 13 y es increíble el arrastre que tuvo. Así que Jennifer, todo el éxito del mundo. Necesitamos más personas como tú para poder seguir educándonos financieramente hablando. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar aquí y sigamos aprendiendo y sigamos manteniendo el enfoque de finanzas organizadas porque les aseguro que va a valer la pena todo el esfuerzo. De la misma manera que va a valer la pena que ustedes la sigan en Instagram. Se lo aseguro. Yo voy a hacer una consulta con ella porque, señores, en materia de finanzas estoy en rojo. Jennifer, gracias por acompañarnos y ustedes no se muevan porque todavía queda música buena y la cocinita joven hoy a mí me encanta porque es de mi tipo. ¿De quién se trata? Ya volvemos. Gracias.